Para que estén con... Dale Amonesto ahora Esto dice Para ir a buscarlo, lo descontamos y Por lástima no lo pudimos patar Y nada, obviamente que sí que nos vamos con bronca Lo que se pata fue cuando salieron, digo Cuando salió el partido, cuando arrancó el partido Digo, porque como que los encontró dormidos Sí, sí, como decís vos, quizá Nosotros quisimos poner el juego nosotros de entrada Y ellos Pararon una línea de 5 Que nos hacían superioridad abajo Y bueno, no podíamos terminar Y siempre ellos tenían más gente en el área Que nosotros, así que Que nada, eso un poco Y bueno, después empezamos a subir un poco el equipo Y ahí lo equilibramos un poco, pero ya era tarde, obviamente ¿Cómo estás la rodilla, Julián? Porque fue ahí cuando fuiste a trabar, ¿no? Sí, ahí una de las últimas Creí que no iba a llegar Y patié como para tirar el centro Y me llegó a trabar Y nada, ahí el interno Como que me pegó un latigazo Pero bueno, ahora vamos a esperar en la semana Pero yo creo que no va a ser nada grave Esperemos ¿Pudo haber pasado una cabeza inconscientemente? Saber que ya estaban clasificados Yo creo que no Porque no, lo habíamos hablado en la semana Que este partido no iba a servir para seguir ganando Y para seguir agarrando confianza en nosotros Para seguir sumando Para de acá de local Y nada, para seguir agarrando confianza Pero bueno, como te digo Es fútbol También se puede perder Y tenemos que mirar los errores que hicimos Corregirlos Y mirar para adelante Que tenemos obviamente Ahora arranca lo reducido Arranca lo más importante Y ahora más no tenemos más marcas de error Más allá del rival Que se va a conocer mañana Lo importante es cómo está Quilmes Cómo llega, ¿no? Sí, sí, obvio Más allá de que perdimos El grupo y el equipo está bien Yo creo que Ahora tenemos un fin de semana de descanso Que eso nos viene bien también Y vamos a llegar de la mejor manera Para el otro fin Julián, ¿es para preocuparse esta derrota O solamente un trasfiel? No, no, no preocupa Como te digo Tenemos 15 días de trabajo Para corregir lo que hicimos mal Y nada En 15 días tenemos una nueva final Y arranca otro camino para nosotros ¿Son fundamentales estos 15 días Para recercar la cabeza Cambiar el chip? Sí, sí, obvio Son fundamentales más que nada Para corregir lo que hemos hecho mal Y para Para nada Para trabajar Y ver de acá en adelante No, gracias Sí, ahí estaba Julián Moneto